¿Aparición de manchas blancas en tu cuerpo? ¿Vitíligo? ¿Has escuchado hablar de esta enfermedad? No es más que una alteración del sistema inmunológico en el cual los melanocitos, que son los encargados de producir el pigmento de nuestra piel, son atacados por nuestro propio sistema inmunológico. Tengo dos acciones que te van a ayudar, si sufres de este problema, a detenerlo y a corregirlo. Primero, el gluten es tu enemigo. Debes de disminuir prácticamente al 0% la ingestión de harinas, de trigo, de cereales, de pan, porque esto modifica la resistencia a la insulina en tu cuerpo y esto está afectando tu sistema inmunológico. Con lo cual, la aparición de esas manchas blancas en diferentes partes de tu piel va a ser más constante y las manchas más grandes. Segunda estrategia, células madre mesenquimales. Estas pueden resetear o reiniciar tu sistema inmunológico y de esa manera evitar la progresión del problema, pero no solamente eso. Tienen la capacidad de regenerar los melanocitos y que nuevamente empiecen a producir pigmentos en las zonas blancas de tu piel. Soy el doctor Juan Garza, especialista en medicina regenerativa. Si quieres recuperar tu calidad de vida. Agua de coco Agua de coco, la mejor bebida del mundo. Esta bebida suple al cuerpo casi de todas las necesidades que tenga. Es considerada una bebida completa. Es rica en vitamina B, B1, B2, B3, B5, B6, ácido fólico y zinc. Contiene selenio y yodo, súper necesarios para la tiroides. Contiene azufre, importante para el hígado, ya que lo requiere para crear el famoso glutatión, uno de los mejores antioxidantes. Contiene manganeso, un mineral importante para crear hormonas. Está lleno de aminoácidos, componentes de las proteínas. Tiene enzimas digestivas, tiene vitamina A, vitamina E. Contiene electrolitos, contiene potasio y magnesio. Bajo en niveles de azúcar. Contiene citoquimina, que produce un efecto antivejez. Es un alcalinizante, neutraliza ácidos del cuerpo. Wow, tiene efectos antiinflamatorios, también ayuda a los riñones. Es antiviral, antibacterias y antiparasitario. Esto te lo comparto porque tu salud vale oro. Bueno, ahí les dejé esos dos videos súper interesantes. Son cortitos, por eso tuve que poner dos. Pero realmente bastante nos instruyen en esta forma los doctores porque realmente si lo necesitamos, a veces nosotros tenemos alguna dolencia o algo. Miren, ahí está la solución, nos están diciendo. Mientras podemos ir pues con un especialista para que nos ayude en todo lo que es eso, ¿verdad? Eso es lo principal. Pero se los dejo con mucho cariño. Espero pues que nos sirva. Y ya con las mascarillas o los tratamientos que yo también puedo poner mi parte de ayuda para ustedes. Entonces, así es como nos podemos ir ayudando. Así que ahí se los dejo con todo mi corazón. Ya saben, que tengan un día maravilloso y bendecido. Hasta la próxima, como siempre, un abrazo muy fuerte. Nos vemos.